Y arrancamos el programa del día de hoy con un programa que acaba de debutar en un canal Amigo con uno de los conductores más carismáticos y queridos de la televisión como Santiago del Moro. Y esto nos dijo... Santi, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Felicito por el debut. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos la verdad que muy contentos. Y bueno, a la gente creo que le gustó, llegué a algunos favoritos, algunas sorpresas. Igual no han visto nada todavía porque va a haber pruebas nuevas todos los días, más allá de las pruebas clásicas que todo el mundo quiere ver, pero se van a sorprender. ¿Qué te sorprendió a vos, Santi, de todos los chicos, chicas que están compitiendo? La verdad es que todos, me van sorprendiendo. Algunos los conocí allá de antes, otros no. Creo que hay muchas fichas puestas en varios de ellos. La Peque Pareto para mí fue una revolución. Bueno, verla a Katy nuevamente en televisión, Tommy Fonsi... Tommy Fonsi dice que está practicando un montón. Sí, a él le encanta, a él le encanta y te das cuenta. Bastoso Fritti también muy bien. ¿Qué sé yo? Hay muchos. Mika Biciconte que es súper competitiva, Mika lo deja todo. Lisa Albinoni que es encantadora. Bueno, Joaquín Levington que es lo más también. Todo. Es un grupo de violencia tercera temporada. El grupo es espectacular. ¿Y un mujer, María? ¿Cómo está transitando el embarazo? Bárbaro. Estamos casi ya de cinco meses y muy felices. ¿Nenas? ¿Cómo están? Bien, estamos todos contentos. Una noticia de un bebé siempre es bienvenida. Fue una bebita muy buscada y finalmente llegó. Y aquí estamos disfrutando y esperándola. ¿Te vas a tomar vacaciones? Y cuando nazca espero, espero un poquito. Escúchale, quiero mandar saludos a Susi que la veo todos los fines de semana. Todo el mundo ahí en el piso. Son lo más. A Fabi Araujo que la amo. Bueno, a todos a él les mando un beso grande. Muchas gracias por tu generosidad. A ustedes también. Chau, te felicito. Santi, querido, gracias. Gracias por los saludos en nombre de todos nosotros. Es un amor. Un placer volverte a ver en la pantalla con esos sacos que solamente vos... Ay, con esas charreteras con brinquitos, con cosas divinas. Muy buen gozo. Es el traje común. Y en base a la paternidad, en pandemia, él decidió con la mujer volver a dar vida y por eso la felicidad de estar esperando ahora a su tercera niña. Ahí está. Bueno, un colegio de señorita más o menos. Sí, totalmente. Roca. Un abrazo, perdón. Un abrazo enorme a María, que es un sol de persona. No, digamos, con el retiro de Longobardi, que no se va definitivamente de la radio, pero sí abandona la conducción, el único rey de la radio que queda hoy en cuanto a audiencia es Santiago del Moro. Sí, bueno, y después Guido. Guido, ¿eh? A Guido le va muy bien también. No, a Guido le deja un muy buen piso, le va bien. Y a Nata también le va bien. Pero le va bien, pero en Rich, que es la cantidad de oyentes por 15 minutos, pero es el uno. Es el uno Santiago del Moro. ¿Y qué ha sido lo de Longobardi? Y se retira. No, se retira para hacer alguna columna. Sí, pero como dijiste, yo sabía que se retiraba, pero ahora como él dijo que no se va del todo. No, no se va del todo, va a ser unas participaciones. Va a ser pequeñas participaciones. Sí, se va del programa. O sea, el programa lo deja. Van a buscar otro conductor. Van a buscar otro conductor para ese horario. Están viendo, se habló en algún momento. Lo que pasa es que está contratado. Yo no sé si lo digo. Ah, pero sí. Se habló en algún momento. Se habló, estos son rumores, nada confirmado. Se pensó en Johnny Viale. Claro, él está en otra radio. En Rivadavia, por eso te digo. Pero bueno, esto fue una idea que pensaron. También se dijo en algún momento Diego Leuco, también para ese horario. Lo que pasa es que Diego está muy cómodo en la tarde también y por ahí está haciendo un programa más liviano y esto requiere de unas bajadas de líneas editoriales todos los días. Claro, claro. Es un horario muy duro y muy competitivo y que la gente que escucha esa radio y ese programa está esperando otra cosa más de información. Una figura. En realidad, esto lo va a definir un poco también el presupuesto, porque es el horario más escuchado de toda la radiofonía y entonces tienen que buscar también una figura de peso que además pueda reemplazar a un longobardi. Claro. Cuando esto sucede tanto en una radio como en un canal de televisión, yo les puedo asegurar que es para hacer una película. Claro. Chicos, hay un poquito de silencio detrás de cámaras. Muchas gracias. Porque realmente las autoridades de las radios o de los canales se les mueven de tal forma las estructuras económicas. Porque ustedes piensan que es la figura que se le va. No se le va la figura, detrás se van los mejores anunciantes que son quienes sostienen las programaciones de canales de televisión y de radio. Entonces, ese es el tema. Igual Roca, viste que a nadie es irreemplazable. Pettinato estuvo 10 años liderando las mañanas de la 100, justamente. 10 años. ¿Quién iba a pensar? Y de un día para el otro, bueno, se fue y entró del moro y es el número uno de la radio. Digo, ahí va con Longobardi, me parece que va a pasar exactamente. Pero Longobardi es algo muy particular cuando él se va de Radio 10 haciendo cada mañana a Mitre, no solamente se llevó la audiencia, sino esto que decía la Roca, se llevó todos los oficiantes. El paquete publicitario. Es la tanda de Longobardi y es interminable, hay que decirlo también, y con marcas fuertes multinacionales. Bueno, y volviendo un poco a Santiago del Moro, en realidad que es quien motivó esta nota, es un muy querido conductor, la verdad, súper trabajador, está pasando por un momento personal, además fabuloso, por la llegada de esta nueva beba. Y, bueno, Masterchef que arrancó con todo, tuvo sus altibajos de rating, como vos decías recién, estamos todavía como palpitando un poco a los nuevos participantes, están como aceitando, pero seguramente va a ser una temporada fabulosa. Sí, Fabi, hablando del rating, hizo alrededor de 20 puntos al comienzo y para la tele de hoy es un montón. Fíjense la gran diferencia entre Beikoff y lo que es Masterchef. Sí. Beikoff nunca pudo lograr las expectativas de Masterchef. Tiene que ver con un montón de cosas. Con el formato, con los conductores, con los participantes. Me parece que a Beikoff habría que, la próxima vez, darle, ¿no? También es un formato por una horneada. Un formato semanal. Un horneada. Claro, no, pero Beikoff era un formato semanal, que no sé si al hacerlo diario y con solo algo que es pastelería. Sí, pero... Y funcionó. Tiene que ver con ese elemento. Tiene que ver con ese elemento. Pero al ser pastelería también. Claro. Al ser pastelería solamente, por ahí no se engancha mucho la gente. En cambio, Masterchef tiene de todo. De todo. Salado, dulce. Y famosos también. Famosos. Bueno. Hablando de...